No todo el que descansa en paz está muerto, esa frase la dijo un celador de un edificio a las 3 de la mañana. Hoy vamos precisamente a reivindicar el descanso, pero más que el descanso, el derecho al ocio. El ocio es el tiempo del que disfrutamos alejados de los compromisos de trabajo o estudio, es la libertad que uno tiene de hacer lo que quiera, pero el ocio es muy diferente a la pereza. La pereza es no querer hacer nada. Hay el argumento antiguo que dice que la pereza es la madre de la pobreza, pero al fin y al cabo es madre y como madre hay que respetarla. No, eso lo utilizan los perezosos. Lo que sí hay que entender es la diferencia entre ocio y pereza. Si usted sale con la novia a disfrutar en la noche, eso es ocio. Si se duerme antes de disfrutar, eso es pereza. El ocio construye, la pereza destruye. Lo que pasa es que hay personas que miran el ocio como algo malo. Los grandes pensadores construyeron la filosofía en momentos de ocio. Los filósofos griegos se la pasaban pensando en momentos de ocio, pero sacaban tiempo para hacer algunas pequeñas sociedades o negocios. El primer negocio en la antigua Grecia o la primera sociedad en la antigua Grecia que se conoce fue cuando Sócrates se compró una camioneta con Platón. Uno va encontrando bastantes reflexiones. Hay personas que fueron engendradas en momentos de hambre y ocio. Por eso se llaman ambrosio. Pero en momentos de ocio, por ejemplo, Isaac Newton descubrió la ley de la gravedad. Él no estaba pereciendo, no estaba tomando, no estaba fumando porque era un manzano y por eso estaba debajo de un manzano. Cuando le cayó a sus pies una manzana no dijo me pensaron por la M, no. Él dijo si ese fruto se desprendió del árbol, se cayó porque cogió para abajo y no cogió para arriba. Debe ser que la tierra la atrae. Sin embargo dijo yo que estoy pensando estas bobadas, semejantes pendejadas. Yo estoy loco, yo estoy grave y por eso se le conoce como ley de la gravedad. Los romanos disfrutaron sus mejores épocas en momentos de ocio. Cleopatra y Marco Antonio eran sumamente ociosos. Napoleón y Josefina en momentos de ocio se la pasaban tomando brandy. Por eso hay un brandy que tiene el nombre de ese emperador. Simón Bolívar en sus ratos de ocio disfrutaba con Manuelita, sobre todo cuando la señora no estaba. Muchas cosas hay preocupantes. García Márquez. García Márquez vivió cuatro años en Francia solo. Cuatro años solo. Esos cuatro años se le hicieron como 100 años. De ahí nació 100 años de soledad. O sea, uno cuenta que sí funciona el ocio. Por ejemplo, Dios trabajó seis días y descansó el séptimo día para adorar pero también para descansar. Lo que pasa es que Adán y Eva no supieron aprovechar los momentos de ocio porque los expulsaron del paraíso diciendo que ese era un paraíso y no para eso. El rey Salomón es el rey de la sabiduría. Podía haber disfrutado, podía haber disfrutado de mucho ocio porque tenía 800 concubinas, pero no pudo disfrutar porque también tenía 800 suegras. Esas son las cosas de la vida. Pero en momentos de ocio las mujeres desarrollan más su creatividad y despiertan mecanismos de defensa. Una pareja de esposos vivía en una cabaña a la orilla del mar. El esposo era pescador profesional y ella era amante de la lectura. Una mañana después de pescar toda la noche llegó el esposo con su yate, con todos los instrumentos y los dejó frente a la cabaña. La señora dijo mientras mi esposo descansa voy a internarme unas millas en alta mar y voy a leer un libro. Efectivamente lo hizo sin comillas y empezó a leer el libro. Cuando estaba leyendo el libro llegó un guardacosta y le dijo, señora, usted no puede estar pescando en este lugar. Dijo la señora, pero yo no estoy pescando, señor, yo estoy leyendo. Dijo el guardacosta, pero tiene todos los instrumentos y en cualquier momento puede empezar. Dijo la señora, ah, bueno, si usted me va a colocar esa multa de 5 mil dólares que le ha hecho que le coba la multa, lo voy a denunciar de que usted me violó dentro de este yate. Dijo, señor, pero cómo se le ocurre si yo a usted ni siquiera la he tocado. Dijo, pero tiene todos los instrumentos y en cualquier momento puede empezar. Así son las cosas de la vida. Y finalmente, lo que para algunas personas puede ser un trabajo, para otras puede ser un rato de ocio. Para nosotros hacer sábados felices es nuestro trabajo. Para ustedes ver sábados felices es un rato de ocio. Por eso es bueno que equilibremos las cargas. Ustedes nos vieron trabajar un rato y se rieron. Un día estos vamos, los vemos trabajar a ustedes y también nos reímos. Buenas noches. Yo me acuerdo la primera vez que iba por carretera, me paró un policía de carretera y me dijo, favorito, ponga mucho cuidado que allí adelante están robando mucho. Tenía toda la razón. Pasamos por 20 peajes. Y después de que pase el peaje, mi señora, lo peor. Amor, yo creo que no apague el gas. Y le dije, no, tranquila que a mí se me olvidó pagar el recibo, eso lo cortan de hoy a mañana, no se preocupe.